Vamos a tener ya la construcción del puente que quiero que quede en acta, que para mí va a ser un fracaso ese puente. Ese puente para mí no va a solucionar nada, ningún problema de movilidad en la ciudad de Montería. Fue un puente que lo hicieron a la carrera sin socializarlo con las comunidades, con las academias, con la sociedad de ingenieros. Aquí vino la sociedad de ingenieros y me pronunciaron y me dijeron que ni siquiera lo tuvieron en cuenta para eso. Siempre he dicho que tres, cuatro, cinco cabezas piensan más que una y ahí había que ser agresivo y hacer un puente como lo está necesitando Montería, con dos orejas adicionales, una que bajara hacia la Castellana por el tránsito y una que pasara por encima de la bomba, como dicen popularmente, de Lucho García. Y salía al recreo. Esa era la solución para ese puente, pero bueno, ya está. Ojalá yo esté equivocado por el bien de Montería. Pero se avecina un año bastante complicado para todo ese sector, para el norte y todo eso. Para los comerciantes y eso en ese sector y sobre todo para el comercio que también funciona allá. Hombre, estudien la posibilidad de un pico y placa, que es muy importante. Esperemos a ver cómo va funcionando la movilidad y si no, estudien esa posibilidad. Porque yo creo que es una de las formas que podemos darle alternativa a la movilidad en la ciudad, que es un caos tremendo. Gracias.